Y si muero hoy, solo recuerda que siempre intenté Tener lo mío bien y nunca dejé que el falso me abrace I don't need your help, yo mismo la busqué En busca del dinero, en la fama no espero Se pinta es que quiere meterme veneno No, no, ya no puedo caer en su juego Ya tres me fallaron y el brazo mordieron I give you fuck si no llego a tener todo hielo en el cuello Y le digo shout out a todos los falsos que me nunca creyeron Y ahora tengo más pero sé que ya nunca regresará Creo que perdí, puede ser mi fin, no sé qué pasará La vida ha sido igual, yo tranquilo, normal, mi mundo cambiará Y si algún día yo caigo quiero que recuerden lo que tuve para dar Esos demonios me quieren casar, él si me llama lo voy a matar La ganga del dinero queremos contar, las cuentas ya salen así toque matar Ellos son Jordan pero con el bate, se ponen conmigo a hija que mate Todo lo que hago eso no lo hace, y no hay minero por amor al arte Y si muero hoy, solo recuerda que siempre intenté Tener lo mío bien, nunca dejé Nunca dejé que el falso me abrace Nunca dejé que el falso me abrace I don't need your help, yo mismo la busqué Y ahora tengo más pero sé que ya nunca regresará Creo que perdí, puede ser mi fin, no sé qué pasará La vida ha sido igual, yo tranquilo, normal, mi mundo cambiará Si algún día yo caigo quiero que recuerden lo que tuve para dar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video